Evidentemente, lo que sucede en 2006 es otra cosa. Ahí López Obrador es el que decide que no prospere el movimiento. O sea, lo quiero aclarar. López Obrador es el que no permite que se desborde. A él se le debe que no pasaran escenas de represión fuertes en ese contexto. La gente estaba muy, muy enojada. Había un porcentaje muy grande de mexicanas y de mexicanos que podrían responder, que dijeron si iríamos a un levantamiento armado, si López Obrador lo pide. Lo revela una. Me parece que fue Mitowski. Lo revela Mitowski, que no tampoco es una encuestadora de la izquierda. Y hablaba de un porcentaje muy alto. Me parece que por arriba del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos. Bueno, yo quiero decirles que con menos de eso se hacen revoluciones o se podrían hacer revoluciones. Bueno, si hablamos del número en la cuestión de la revolución mexicana nombre, pues de maravilla lo poder lo podríamos haber hecho y tal vez ganamos. Había una intención de la gente de si López Obrador nos lo pide, nos vamos a las armas o nos vamos a la violencia. Bueno, ahí está esa esa parte de que la gente sí puede responder. Ahí López Obrador pone el freno. Y tiene que poner un freno muy drástico para evitar algo mucho más grande. La historia tendrá que discutir si la decisión de López Obrador fue la mejor. Yo he dicho con toda responsabilidad aquí en Resentidos hace varios meses he dicho que tal vez si nos hubiéramos levantado más radicales en el movimiento hubiéramos evitado el número de muertos que dejó la guerra de exterminio. Pero he dicho también que en todo caso tal vez habrían valido la pena unas muertes en un movimiento de resistencia. Que lo que vivimos después determinado el sexenio de Felipe Calderón. Es algo muy frío, es algo muy fuerte, es algo que se puede debatir y se puede discutir en los tonos que tengan que ser discutidos. Pero son cuestiones que a la larga y a distancia podemos o tendríamos que también analizarlo. Como sea, el presidente fue congruente con su talante pacífico, fue congruente con su talante de ser un demócrata, de ser un estadista. López Obrador demostró ser un estadista desde la oposición. Eso es muy difícil encontrarlo en el mundo. Sin perder su sustancia, sin perder su proyecto, sin transar, sin desviarse en el proyecto como Cuauhtémoc Cárdenas sí lo hizo. Y ser firme. López Obrador fue muy congruente. Entonces él es el que para el que haya un desbordamiento de violencia. Y el ejército ya no tendría y ya no tuvo nada que decir porque supo o se dio cuenta que López Obrador había neutralizado muy bien al movimiento para que no se desbordara, bloquear reforma. Y ella incluso con eso se le viene encima en los medios de comunicación. Bueno, Carlos Monsivay se le viene encima. Genaro Villamil se le se le fue encima al presidente. Eso es lo que la gente se le olvida. No es por criticar a la memoria de Carlos Monsivay. Y tampoco es por criticar al que hoy dirige los medios públicos del país. Pero los dos le mandan una carta a través de la jornada en donde le piden a López Obrador terminar el bloqueo de reforma. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿verdad? Es que es interesantísimo esta estas posturas. Pero está bien que lo discutamos, fíjense, porque ahí sucedió algo. Había un grupo de personas que estaban en contra y a otros que estaban a favor. Amigos directos de Carlos Monsivay, por ejemplo, Fabricio Mejía. Me cuenta Fabricio que él estaba a favor de evidentemente de la resistencia y que tuvo de repente un encuentro ahí con Carlos Monsivay. De de que apoyaba la resistencia de López Obrador, aun cuando Monsivay pues no la no la apoyara, que en ese momento el peso de Monsivay era muy fuerte. Acordémonos que Carlos Monsivay fue por mucho y durante mucho tiempo y de cierta modo muy bien ganado, pues el padre de los intelectuales de izquierda. ¿No? Entonces lo que decía Carlos Monsivay es lo que escribía Carlos Monsivay es lo que se pronunciaba por lo que se pronunciaba Carlos Monsivay. Si tenía cierto peso al interior de la izquierda y pesaba bastante de manera política y ciertamente social. Entonces ahí hubo hubo también presión al interior para que López Obrador rebajara, pero López Obrador lo hizo. Tomó una buena decisión en ese sentido. Era la única forma de relajar un poco los ánimos de la gente. Y algo hermoso que hizo López Obrador fue sacrificarse a sí mismo, sacrificar su nombre, sacrificar su capital político para salvar las vidas de personas que podrían haber estado dispuestas a levantarse en armas para que respetaran nuestro triunfo. Eso fue maravilloso. Si lo vemos por ese lado, el presidente dio ejemplo de lo más importante, la prueba más importante de fuego que puede tener un político en su vida. Estando en la cúspide de la popularidad, habiendo ganado la presidencia, siendo un hombre que tenía la esperanza en las manos, así la esperanza de millones de mexicanos en sus manos. Se sacrifica. Sacrifica su movimiento, sacrifica su capital político, se entrega literalmente a los potentados y al poder mediático para que hagan con él lo que tenían que hacer con tal de que no hubiera un derramamiento en nombre de ese triunfo electoral. El ejército se dio cuenta de esto y entonces dice no tengo que intervenir, dejo que las cosas continúen su ciclo porque no nos vamos a meter en la política. Si así es, así lo vamos a acatar porque somos disciplinados. Y entonces el ejército acepta que Felipe Calderón, pues, tomé posesión, no hay resistencia como en el caso del desafuero, porque López Obrador evitó incluso que hubiera algo interno, un problema interno entre el ejército. Al suavizar todo, al descafeinar un poco los ánimos, al sacrificar su propio nombre, hace que las cosas continúen y nos quedamos un puñado de personas. Esa es la verdad, porque López Obrador lo dejaron solo. Esa es la mera, mera verdad. Los el grueso de los muchos que votaron por él en 2006 lo abandonaron y quedamos solo un grupo de resentidos. Así literalmente un puñado de resentidos. Eso sí. Eso sí. En todas partes. Porque fuimos como. Como esa dinamita, no? Esa pólvora regada, pero una pólvora de esperanza, una pólvora de 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 lucha. Nos destruyeron, nos derrotaron, pero quedamos pólvora en cada casa. Eso no, eso no lo podían parar. Estaba la pólvora ahí y en cuanto nos volvieron a encender, explotamos con todo. Fuimos poco a poco, poco a poco. Los que estuvimos desde el principio, aguantamos la presión, aguantamos la burla, aguantamos un montón de cosas. Y supimos esperar para que cuando nos encendiera nuevamente López Obrador la llama, incendiáramos al país con esperanza y con amor.